Hay pocas cosas más épicas que tenderle una emboscada a un King Tiger. Company of Heroes 2 es un juego epicardísimo de la Segunda Guerra Mundial y después de partidas legendarias como esta, no sé por qué, no estoy grabando todavía más. En el Discord de Major CT Gaming jugamos toda una variedad de juegos, pero sobre todo juegos de estrategia, y esta semana había peña jugando Company of Heroes 2 y me dije, voy a meterme, no me voy a perder esta ocasión de sacarme un contenido tan guapo. De hecho, al principio algunos no sabían cómo jugar muy bien Company of Heroes 2 y les di unos cuantos tips para que entendiesen las bases de este título. Sin embargo, yo tampoco había jugado demasiado, había jugado lo justo y rápidamente superaron mi nivel. No había jugado una batalla multijugador que yo recuerde, mucho menos de 3 vs 3 con suscriptores, que esto es lo que vais a ver a continuación, luchando por el control de unos puentes sin puestos de victoria. Sin más demora, te dejo el link abajo en la descripción para que te pilles Company of Heroes 2 en Eneva al mejor precio y con ello apoyando al canal, únete a nosotros a través de Discord y allá vamos con trincheras al más puro estilo Primera Guerra Mundial e invasión de panzers del Tercer Reich. Vamos allá, 3 vs 3 con suscriptores y contra suscriptores, vamos con estos tapadores y rumbo sur. Yo estoy en el puente de abajo, o sea, a mí me queda recto el de abajo del todo, el de la izquierda. Hombre, que cada uno se pique ahí su zona. Parece que compartimos color, ¿no? Esta es mi primera partida de equipos de Company of Heroes 2, ¿eh? Vale, sí. Ah, no, espérate. Tengo color aliado enemigo, creo. O sea, os veo a todos vosotros amarillos y yo me veo azul. Se tiene que cambiar eso. Vale, 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 vale. Yo no lo sé cambiar. ¿Sabéis si se comparten los puntos de requisas y todo esto? Sí. Todo se comparte. Vale, vale. Con buenos amigos. Correcto, correcto, correcto. Vamos a intentar capturarlo todo rápido. Ahí está, vamos a por este combustible que es muy importante luego. Yo voy para el lado izquierdo, ¿sabes? Sí. Vale, pues yo voy al día en medio. Si todo esto ya, en principio, nos lo comemos rápido. Hostia, y luego tenemos un puesto en el puente, tú. Directamente en el puente. Qué lolazo, ¿no? Vale, pues... Vale, el puente que estás tú, Mayor Cete, que es el de la gasolinera de abajo, se puede destruir. Vale, pero al principio vamos a intentar mantenerlo. No sé si meterme a este edificio. Hombre, me interesaría derribarlo si está la gasolinera justo ahí, la huesta. ¿Te viene alguien? Ya entran, ya entran, ya entran. Vamos a ver. Elijo de munición, granaderos, venga, aquí. Vámonos. Vale, te mando apoyo, vale, tienes la ventaja buena. Son otros tapadores, eh, aparentemente. O sea, de momento me he defendido bien en la casa, así que sin problemas. ¿Qué nos podría interesar de aquí? Ah, espérate, vehículo. Tenemos un cochecillo. Rebeldes alemanes, que no reconocen al emperador mayoriano. Una metralladora pesada, me voy a pillar, eh. ¿Vale? ¿Ya se había sacado algún morterillo? Voy a ir a un par de ellos. Ah, pues es cierto lo que decís, eh. O sea, teniendo el combustible aquí, casi que renta tumbarlo. ¿Cómo se tumba el puente? Ah, puh. Tienes, a lo menos, tú creo que tienes como un coche o... Tienes que tener como una habilidad que lo destruya. Tienes que tener como un lanzaco ETS. O lanzan bombardeo, lo que sea. Vale, te mando apoyo. A ver si me llega la metralladora. Eso es. Aquí está. Bueno. Vale, correcto, correcto, correcto. A ver, es que claro, si luego nos cargamos el puente... Va a ser una puta intentar ganar la batalla. Va a tener que ser con desgaste de la leche. Sí, pero la clave es lo destruyes, que piensen que está destruido y lo vuelves a construir. Y cuando uno ataca por el medio... Ah, que se puede reparar. Sí, se puede reparar. Y entonces la gracia es que tú lo destruyes, ellos ya no ponen nada y cuando no se dan cuenta, le metes el de esto. Veamos. Vale, voy a construir trincheras para que no pasen. Yo voy a meter alijos de combustible y aquí esta metralladora de momento ya la puedo posicionar bien, me imagino. Pongo aquí mis destos, mis morterillos. Ahí está. ¿Preparado? Vale. Perfecto. Listo. Ganadier bereit. Y luego ya... No sé si me da para construir alguna chorradita más. Bueno, ¿qué tal lo veis vosotros? ¿Pasáis al otro lado? ¿Alguno se anima? Yo por el medio no puedo. Voy a intentar ir a por ahora. Vamos a construir la gasolinera, vamos a prepararlo todo para coger tanques y demás. Yo lo veo. Los veo muy camperos, ¿eh? Mira, mira, mira el pavo este con el camuflaje y toda la mierda. Se ha montado ya aquí la Primera Guerra Mundial. Pero bueno. Y tanto alambre, tío. Esto es la Segunda Guerra Mundial, el muro de Berlín. No, porque si no ellos, como son la Wermack, el Oberkommando tiene muchos tanques. Entonces nos interesa más defendernos. Veo que algunos habéis hecho el trabajo de estudiaros esto, ¿eh? ¿Cuánto lleváis jugando a ver a este juego? Unos días. Unos días nada más. No, yo me lo compré hace años. Pero no jugaba desde hace un montón. Es que lo que te digo, empezasteis hace unos días a jugar en el Discord de Magic Gaming y hasta me preguntabais cosas, ¿no? Pero claro, yo es que sí, conocía las cosas básicas del juego, pero por ejemplo, este mapa en concreto no lo he jugado, no he jugado en equipo. O sea que... De momento se masca la tragedia, ¿eh? Los aliados tienen más ventajas y defienden. Chavales, ¿y esta partida cuánto suelen durar? Pues si seguimos así... Puede durar mucho. Es que además, espérate un momento, en este mapa no hay banderas de victoria, ¿no? No. O sea que solo es por conquista, por huevos. Pues nada, chicos, cuando queráis. Voy a pillar tanques, tío. Voy a ir sacando aquí... Sí, yo no me estoy haciendo tanques. Vehiculitos y de todo. Y si eso, pues algún que otro francotirador. Una dotación de mortero, ese tipo de cosas. Vale. Vale, correcto. Francotirador a la casa. Hombre, lo bueno es que tenemos la zona del centro, ¿sabes? Un poco más de combustible y tal, está bien. ¿Hemos mejorado ya todos los puestos? No. Faltan. Faltan. Vale, voy a intentar mejorar. Pero no lo pongáis todo con gasolina. Meter alguno también de... Con la crisis que por aquí estamos pasando. ¿No quieren gasolina, bro? Yo creo que lo mejor es gasolina, la verdad. ¿Quieres depender de Rusia? Eso es lo que quieres, ¿no? Si tienes el comandante este de bombardear, tío, te interesa también pillarte los puntos rojos. Me hace falta 12 puntos. Momento para construir un gaseoducto. Venga, más subida de nivel. Espérate que lo mismo, concentran aquí a lo bestia y... Sí, es lo que deben estar haciendo. Y sorpresa. No, pues todavía no he elegido nada. No sé qué pillarme, la verdad. Doctrina de blindaje Festung. Doctrina de refuerzo Festung. Bueno, chavales, a mí ya se me ha instalado, así que sí, me tengo que ir. Cualquier día, si necesitéis a alguien, me avisáis. Por aquí en el Discord estaremos. Hasta luego. Chao, chao. Es que resulta que estamos ahora mismo grabando tres contra tres, pero luego hay como... ¿Cuántos mirando? ¿O había antes? Veamos. Carro brindado, SDKF, Puma. Estaticia Panzer. Artillería de sector, o sea... Doctrina de refuerzo Festung. Uf. Vale, te están bombardeando. Casco ha cubierto. El Panzer IV. Lo tiene de defensa móvil. Venga, va. Pues sí, me están... Pasamos por abajo y intentamos conquistarles la gasolinera. ¡Hostias! Sí, me están reventando. Sí. Vale. Francotirador a la casita. Yo voy a preparar aquí guerra de guerrillas. Y... Bueno, en el momento vamos a por unas cuantas unidades. Espérate. Veo puntitos. Vale, ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Francotirador ahí. Venga. ¿Qué más por este lado? Vale. Tienen ambioncitos, ¿eh? No sé si están reconociendo la zona o están listos para bombardear. Vale, te intentan pasar, pero no van a hacer nada. A ver. ¿Qué me cuenta de ayuda? Vale. Paracaidistas. Voy, voy, voy. O sea, tengo dos francotiradores apostados. No les va a ser fácil. Están comiendo bastante polla de momento, pero tienen más números que yo. Bueno, bueno. Ya está. Oye. ¿Esos qué colores son, tío? No sé. Es una skin que hay. Es que con ese color de amarillo y azul parece Ucrania. Entre esos los colores de aliado y enemigo, tío. Vale, mira. Vamos, ¿qué más? Ya necesito más pastita para subir al siguiente nivel. Correcto, correcto, correcto. Bueno, de momento hay cositas ligeras. Vamos a necesitar más soldados. Ahí está. Nos va. Ahí ya el tanque valió, verga. Voy a quedarme con ametralladora y cañón por aquí en la zona. Qué buena, Pipas. A ver. Espérate, que encima hemos conseguido cruzar. Vale, pues me llevo los refuerzos. Sí, sí, sí. Yo pensaba que ibas a morir con lo que te quedaba. Pero están huyendo. Vale, correcto. Pues voy tomando las zonas. Tienen algún vehículo, pero traigo antivehículo por aquí. Vale, me retiro. Voy a enviar otro cañón. Esto viene en tropa, mucho cuidado. Nada, nada. Tienes un tanque detrás, aprovéchalo. Y lanza llama, venga. Vamos ahí, vamos ahí. Toma. Se convirtió en chocapic. Vamos. Y tengo tanquecito. Todo correcto. Tanque medio panzer. Muy bien. Vale, pues esta zona ya está en principio capturada. Vale, voy, eh, Mayor Cete. En cuanto queráis, me mandáis refuercers. Espérate, otro cañón. Vale, me manda suena. Vale, lanzan llamas aquí. Vale, vienen, vienen, vienen. Mucha base de infantería por aquí, eh. Vamos a tener que retirar. Vale, ya estoy en la base. Puedes retirar el tanque más atrás. Tienes que girar. Ya, pero es que ha salido así. Quería irme cuanto antes, no maniobrar. Voy a meterme en esta iglesia y aguanto lo que se... No, no, no han llegado ni a la iglesia. Hostia, van a pasar. Aguanta aquí. Dios. Veamos. Vale, panzer 4 de camino. Oh, Dios mío. Lanzacohetes. Me retiro. Me retiro. No hacen media vuelta, a ver si van más rápidas. Ah, fuck. Voy a meterme más infantería de granaderos. Vale, ahí está, ahí está. Buen panzer 4 ahí. Castigando. Cuidado, que tienen cañones antitanque. Cañones antitanque tienen adelante. Te lo han quitado el tuyo, eh. Mucho cuidado. A ver unos tapadores por aquí, por favor. Venga. Venga, antes de has pillado, pipas. Vale, sí, sí. Vamos a ir a tirar... ¡Panzá, Ford! ¿Panzá y vas? Eso que tienes ahí arriba para tirar aéreo. Tenemos... Otro panzer 4, eh. Precisa apoyo. Voy, 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 voy. Apoya antitanque. Fuera de control. Venga, vamos a reparar. El enemigo ha destruido. Un panzer. Entro con algo más de infantería. Veamos. Vale. Reparando el cazacarros A ver, voy a Hacer grupos para todo esto Se ha suicidado esa tropa El amarillo Lanzá ahí las granadas antes de irte Joder, me cago en la leche No pensaba que íbamos a perder la zona He perdido de vista la infantería Y se me ha muerto Veamos, tanque medio Aquí ¿Qué más? Nada más porque no hay puntos Uf, muchos puntos de munición No tanto otras cosas Vale, no entran Vale Stuck reparado Me voy con los zapadores también Aquí Vale, coño, que son suyos los que han caído Vale, bueno El puente Sigue en pie Por la derecha, ¿qué tal? ¿No hay mucha acción por la derecha o qué? Estoy aquí parado Ya sé más Ya sé más Coño, que todo el tanque está Páncer 4 listo Vamos a por un poco más de infantería Pero yo me paro a otro lado, ¿verdad? No voy a ser Mentele presión tú por medio o algo Al atacar por otro lado Sí, sí, sí Que se dispersen Voy a fortificar este tanque Hostias Pues qué bien Vale, vamos a castigar a esta infantería Lo que pasa es que he querido fortificar un cazacarros Que le da muy poco ángulo Pimpas, inténtales tomar la gasolina Que es el único puesto de gasolina que tienes Vale Echemos un vistazo A ver qué hay por aquí Vale, voy Espérate Tengo un contigo Y yo voy a infantería ¿Qué tiene? Tiene antitanques Hay morteros móviles O artillería ligera Vamos Vale Eso se van a ir a tomar por culo Porque también Va a necesitar algo de reparaciones Vale, infantería por aquí ¿Qué más? Algo de morteros me voy a sacar Quiero ahí más distancia Yo ahora mismo Te puedo sacar la infantería Si eso Pero Bueno, voy a ver qué tiene O el cazacarros Si es necesario Pero es que me lo van a reventar ahí No, no, no Voy a ver qué tienen Primero la infantería A ver qué tienen Y luego ya atacamos Creo que les he tirado de esto Y les he petado bastante Voy reparando de momento El panzer Vale, vale Meteles ahí con el anzacohete Ya les he metido yo Para nada Hostia, me lo han petado ¡Hala! Venga De tirada Vale Vale Tienes que avanzar, ¿eh? Tú Porque yo Yo no tengo nada Avanza por donde estás tú, Pipas Voy a colocar mortero por aquí Si, a lo mejor un avance por la parte de arriba Podría estar guay Ahora que tienen todo el rollo cazacarros concentrado por la parte de abajo Pues mira De hecho podría mover el panzer 4 una vez lo haya reparado por la parte de arriba Con el partido nacional mayorista Lo que haga falta Quiero más requisas, tío Quiero más requisas O sea, combustible en principio no es que falte Quizás algo más de anti-infantería Vehículos ligeros Buah, pero me lo iban a reventar yo creo eso, ¿eh? Tanque medio para hacer 4 Si eres de la best max de estos lo hacen una semi-oruga con lanzallamas Vale, están intentando entrar A la tropea ahí A ver si entraes Vale, ¿es infantería? Sí Voy a trinxelarme Con el panzer Otro panzer 4 O sea, a lo mejor se podría intentar concentrar una serie de unidades móviles Y irles un poco reideando O sea, a ver si podéis llegar hasta un poco el fondo Con los tanques Muy bien Es un buen panzer Vale, avancemos Vamos a presionar con todo Entramos por los dos lados Vale, vamos, vamos, vamos Movimiento de pinza Morteros adelante Todo adelante Vale, ahí están Pulsa lanzacohete Bien, 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 bien Ya lo he usado, loco Vamos, pinza, pinza, pinza Encontrémonos los unos con los otros Vale, ¿tienen posiciones fijas? No, creo que esa es su base Hostia Pues Podemos ir reventándola Vamos Vale, eso, eso ¿A ti no te hace daño? No, no, no Este tanque es bueno para este Yo lo he perdido todo aquí, madre La vida Vale, tanque enemigo Tanque enemigo Intento flanquearlo, eh Dale caña Mierda, mierda Vale Defensas fijas destruidas Vetece bazooka y sigue para delante con esos Esperate algún tanque que otro Voy a poder reservarme aquí un poco No, ya lo juro No, no se venta Vale Tanque destruido Vale, bueno Pero me están reventando a base de bombardeo, eh Mete un cañonazo abajo Voy a hacer una cosa Voy a meterles un bombardeo por mi parte Si me persiguen, peor para ellos Mételo ahí, mételo ahí, cañonazo Ahí les llega el bombardeo Mortero detectado y eliminado Y por aquí Poco más Lo que necesito son refuerzos ya, eh Sí, sí, les voy por detrás Les voy por detrás Me retiro con el Panther O con el Panther Con el Panther, que diga Sí, 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 el Panther Ven por detrás Vale Carro blindado ligero Destruido Mierda Tengo un cazacarros en posición ¿Qué más nos haría falta aquí? Más infantería pesada, tal vez Sí Yo tengo unas ametralladoras atrincheradas allí A mí de momento Vale, buenas pipas ahí No se me ocurre ¿Qué más hacer por este lado? Necesito refuerzos Sacarme tropas Puedo seguir presionando Quizás cargarme algún Edificio Espérame, espérame Que vienen mis soldados ¿Me dices a mí? Sí, sí, sí Vale Espera Micro enemigo Vale ¿Listo? Vale, vamos, vamos Venga Voy a reclutar más infantería Madre mía ¿Un King Tiger? Joder No, tío No, tío Eso no estaba en el plan No, 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 no ¡Cobre el cañón de atrás! Nisan titanque ahí en el puente, chavales, atrás Porque tu bombardeo no es efectivo contra eso, ¿no, pipa? El tuyo ahí, tocho Sí, creo que sí Sí, artillería pesada Madre mía Un King Tiger, tío Pero con el blindaje que tiene eso ¿Cómo coño? Ni con un Stug, tío Es que igual Tengo Panthers 4 y Stug Es como muy atrasado eso Para lo que me están sacando aquí Vale, ahora con mis fusileros Voy a hacer fusileros y me voy a pillar toda la catarra que han dejado ellos Yo lo bueno es que tengo infantería pesada aquí Así que estoy preparado para meter cohetazos Sí, yo vengo con todo ahora Y voy a robarles todo esto para matar Voy a robarles lo que han dejado allí ¿Qué tenemos? ¿Una avioneta de...? Para la visión Sí, es mío Bueno, es como... Si detecta algo, lo dispara Bueno No sé Les hemos hecho daño ya a un edificio de los suyos, ¿no? Pero... No, la clave es que el Pipas les destruya del petróleo de Haití Se la he cogido un rato Me la han quitado Pero es que... A ver, tenemos una iniciativa Cierta iniciativa, tío Pero... De momento seguimos igual Si lo piensas Ya se tiene un puto King Tiger No sé yo No, no, no Pero el King Tiger Cuando lo haces La persona que lo ha hecho Creo que no puede conseguir más suministro Solo puedes tener uno, sí Y... Solo puedes tener uno Y... Y el 25% de tus fuerzas A... Disminuye, creo Joder, sí Pero igualmente Esto es un mapa Con mucho cuello de botella Y ahí tener una buena unidad Que sea fuerte y tal Eh... Se nota, ¿eh? Sí Sí, pero ahora voy a coger Voy a cogerles Sus de estos Su chatarra que he dejado aquí Y me voy a hacer Anticarros Vale Como veas No sé si podríamos Intentar dispersar la infantería Una vez nos metiéramos Para quitarles Bastantes puestos Se viene el tanque Sí, sí Ya, ya, ya Se viene el tanque, señores ¿Va a querer pasar? ¿Hay huevos? Sí, sí, sí Pasa, eh Cuidado ¿Por dónde? Por el frente Hostia ¡Mama mía! Me tiene el trabucazo ahí al puente, tío Que no puede retroceder Pipas Córtaselo Tirad la granada ante el tanque Ahí estoy Pero parece que no le hace nada, tío Me imagina, tío No, es que estoy suprimido ¿Qué coño está pasando aquí? ¡A la verga! Tío, es que no recibe daño Estoy totalmente suprimido, tío Y el Panzer IV no va a hacer nada aquí Atrás ¡Dios mío! Eh... Pésalo Pésalo ¿Qué tengo por aquí? Tanque medio, Panzer IV Mira, mira Tanque medio ¿Qué es la granada, tío? ¿Qué ha sido de puta? ¡Buah! Eso, ¿eh? Mejor de ese tanque Voy a sacarme dos stups Voy a sacarme dos stups Porque no sea suficiente, pero... No se me ocurre otra cosa mejor Si les descubrís una buena masa, tiro bombardeo ¡Aquí, aquí, aquí! Voy Bombardeado Está llegando, ¿eh? Me bombardeo Bueno Se vienen más tanques, ¿eh? Como me han dejado aquí al amigo El Panzer IV Es que va a hacer un Panzer IV contra eso La infantería amarilla tiene que recibir CD ¡Qué puta bestia! Vale Esto es preparado Si les pillo desde atrás A lo mejor consigo hacerlo Yo vi con Basoka, ¿eh? Vi con mucho Basoka Le tienen pantera hasta ahí por aquí, ¿eh? Joder, no Le tienen cuatro carros, tío Vale Le meto... Quita que por la espalda Ahí está Vale, muy bien Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vale, desde atrás Joder, qué buena Vamos Vale, destruido Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos Pírate rápido, pírate rápido, mamón Pírate rápido No mires atrás Vale Está perdido mucho tanque, ¿eh? Está perdido mucho tanque Vale Aquí me lo hago Vale, ahí desde atrás Vale, correcto, correcto, correcto Vienen esos cazacarros Madre mía, estos Stubb ¿Cómo los...? Lo están partiendo Sí, señor, buenísima No, pero el puente Está bogeado este, tío Vale Pero mándanos en línea, ¿sabes? A ver, antes de que ataquen así en área No sé qué me más es tú No sé qué me más, esto Más artillería pesada sobre el enemigo Más artillería de camino A ver si podemos echarles de ahí Ah, que estos son soldados Que no son zapadores Me cago en la puta Y yo pretendiendo aquí reparar No, no, no Vale, pues... Amigos, de vuelta Vamos a por este edificio Qué buena Qué suerte has tenido ahí Ha llegado un pelotón de zapadores Venga, 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 venga Zapadores A hacer vuestro trabajo Vale Madre mía Sin lado, un tiro de cubierto Mejor Artillería pesada, preparada y cargada Vale Zub 3 de camino Vale Y dentro de poco reparamos un poco más Las fuerzas enemigas se aseguran en nuestro territorio No te pateo con el tanque Con él, hijo de puta Ese tanque se lo podemos quitar, eh Sí No, qué pena, ya lo han matado Tienen cuatro estrellas, cargárselo Lanzarle con la bomba Me retiro con esto Me voy a sacar otra vez zapadores Porque tengo aquí un taller de reparaciones, mancho Voy cambiando un Stuck por otro Vale, creo que tengo mucha infantería enemiga por aquí, eh Me pueden petar a granadas No, no, voy, voy, voy Vale, voy yo, voy yo Vale, me han empezado Vale, me han empezado Vale, de poco en poco Stuck al frente Vamos Vamos ¿Qué, aguanta o no aguanta el puente, Pipa? Tú decías que se tiraba No, 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 este no Este no es de madera, ni mucho menos Fue en taco Además se puede reparar también Voy a colocarme por aquí entre estos dos tanques Me voy a blindar Suena Stuck por ahí o algo, tío Sí, está bombardeando por ahí Cuidado Tenemos creo que unos lanzacohetes por la parte de abajo Voy a intentar hacer Mitad Panzer IV Mitad Stuck Ostia, 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 ostia Vaya problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada, que tengo que lanzar cohetes Bonita base por ahí, eh Vale Estoy terminando de reparar los vehículos Así que tendré una fuerza Panzer dentro de poco Vale, yo también tengo soldados Lo que no sé es si están en la casa de abajo O por este lado de Del río Vale, viene, 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 tanque Vale, voy con todo Nada, nada, nada Estoy entre sacos, tío De aquí no me sacan Y con los Panzer, tío Nada, pero Está acabado ahí Bien Sí, pero yo también tengo artillería Vale, vale Se va Estamos a punto de destruir el puente ya, eh ¡Adiós! ¡Santa Virgen Nazi, tío! Vale, voy a trincherarme Con esto A trincherarme con todo Y me mando estos a reparar al frente Ya veremos si vuelven a entrar aquí los muy listos Aquí de momento Me da para pillar más amigos Ya está, campeón máximo Bienvenidos a la batalla de Kursk Apoyo de artillería pesada preparado Buenísima Vale Zapadores por aquí Reparemos Y reparemos Cuando queráis, eh Yo estoy defendiendo, pero Cuando os veáis con fuerzas Avanzamos Cuando queráis, eh Yo tengo infantería Que es lo que te contrarresta aquí Sí Eh... Y es que ya he demasiado bastante tema de tanques En cuanto me llegue el siguiente Va a estar complicado superar eso, eh Páncer 4 está listo para el combate Sí, yo me voy a hacer Yo me hago anti-infantería Hazte tu anti-tanques Tengo tres Panzer IV Y dos es tú O sea Si con eso no conseguimos vencer ahí Y no sé con qué lo vamos a conseguir ¿Tú cómo vas por abajo, Pipa? Por este lado tengo ahí un tanque Y alguna unidad que otra De mortero y de ametralladora Pero poco más, la verdad No me estoy mirando en esa parte mucho Estoy ayudando con unos cuantos lanzabas soca En vuestro lado Vale, yo voy a ver El problema de caernos quietos es que Claro, nos pueden venir con Más bombardeo Más larga distancia, ¿no? Ahí viene Cuidado, cuidado, señores Tropa, tropa Lleva un bombardeo, ¿no? Vale Vale Los sacos me protegen bien aquí el asunto En principio Yo tengo la base aquí al lado Más que nada he tenido bajas de infantería Sí Necesito más tapadores Han intentado entrar Pero han caído en la emboscada Genial Genial Les ha atacado desde flancos Tengo los sacos ¡Guau, chaval! ¿Quién puta jugada maestra? Y encima venga bombardeo aéreo ¿Por qué no? ¿Qué hacen suicidándose así? Están locos, tío Contra mi posición de puto curso ¡Vamos! Es que encima no te lo están viendo, ¿eh? Sí, 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 sí Esta es la buena, esta es la buena ¿Qué es este? Sí, tiene algún tanquecillo un poco más fuerte y tal Pero mira Por el coste de un tanque todos muertos ¿A esa hora o nunca, chicos? Ahora Vale, vamos, vamos, vamos Me quito de los sacos Me quito de los sacos Preparaos para entrar Vale, cuando acabe el bombardeo Vamos, 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 chicos, vamos ¿Preparados? ¿Ya? Adelante, adelante, adelante Yo conquisto, ¿eh? Yo mayor, TN, tú besa por las unidades Yo conquisto Vamos Vale, espera, que hay un tapón Vamos, vamos, vamos Me apoya mi artillería Vamos a buscar en los flancos a este Canzano ¿Es nuestro esto? Hay que pasar Y ya la están superando Vamos, vamos, vamos Que no se escape Koenigsteiger Panzafort Vale, vamos Bombardeo en la zona aquí de Los enemigos que tengo por aquí de infantería Vale, venga, 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 venga Me está viniendo con infantería pesada desde atrás Joder, me han dado tres sordos, hijo de puta Si le lanza una nada, te lo ves es cargado De una Si tuviéramos paracaidistas Podríamos hacer algo curioso por ahí Vale Dios Me he quedado sin tanque ya Vale Yo me retiro Ya que más me puedo poner a hacer aquí Te voy a hacer todo Sí, sí, ya puede Pero Espérate No sé si podré colar a mi infantería Para quitarle algún puesto y tal Se va a intentar Se va a intentar Uy, se vienen muchos tanques, ¿eh? Señores Hostia, les voy a quitar los cañones Tira, tira, tira para atrás el cañón El mío Sí, sí, este de aquí Tira para atrás Necesito más panzers, tío Panzer IV Está listo para el combate Panzer IV Corre Te voy a echarlo para atrás Recuperarse Madre mía, chaval Voy a ver si les puedo quitar Desde atrás El combustible Hostia, no, no Me cago a la puta Aquí unos infiltrados Está fallado, tío Vale, sacos Uy, lo he fallado, tal vez Y más es tú Parece que hay parado en el puente, ¿no? Porque apenas lo ha visto acá Vale, estoy atiriendo a la infantería enemiga, ¿eh? Tenéis menos presión en el centro Que están intentando venir a limpiar Los que me he colado por aquí Vamos, 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 vamos O sea, este paso Vale, les he colado un francotirador Vale, muy peliculero todo Vale, yo cuando quieras puedo volver a avanzar, ¿eh? Si queréis avanzar es cosa vuestra Yo no tengo casi tropas Vale, pues yo avance Tenía cinco blindados y me he quedado sin ellos Vale, Stuck 3 De poco en poco Voy sacándome más Yo no sé si a lo mejor estaría interesante Asegurar la otra zona del río En torno al puente De la zona del medio Porque es una mejor entrada Un mejor punto de entrada Para las tropas No lo crea, ¿eh? Es más grande Es más grande Está más abierto, creo Pues eso Mete un cañonazo Donde están los dos tanques esos de ahí, ¿no? ¿Pipa? Juntito Madre mía, chaval Son tanques superiores, ¿eh? Ya que les tenía por el flanco Pero... Es que son... Fue el AK-88, tío Poca broma Voy a intentar ir full Stuck, tío Porque si no, no lo contamos ¿Qué tal funciona el Panzerwerfer contra Infantería? ¿Lo habéis probado? Vale, exactamente Eh, lanzamisiles Ah, muy bien En lanzacohetes múltiple Panzerwerfer 42 Creo que funciona bastante bien Contra Infantería Ah, contra Infantería Puede lanzar granadas también con la E Sí Vale Aquí Vamos a ganar Por aburrimiento del contrario Sí, sí, sí Que vas a un juego pensando que son... Venga, nada 30 minutos Y es una de... Bro Esto es como la guerra de verdad Vamos a estar aquí 3 años Esto no está ligrado Madre mía Yo creo que hasta el ingrado duro menos, eh O sea Un par de metralladoras, tío Coladas Y luego el resto todo anticarro Y a tomar por el culo Ya con Shermans, ¿no? Muy bien Vale Y encima Lo que no sé es si A lo mejor estamos todavía construyendo Cada vez más y más fortificaciones Y en lugar de ser más fácil entrar Es más difícil, tío Hacer un ataque total O sea, por los 3 puentes Al unísono Tío, es que... Tienes mejores tanques, Titi Es eso O sea, yo tengo mejores posiciones defensivas Si ellos entran... Si ellos entran, no tengo zangos O sea, aguanto de puta madre Con peores tanques Le saco mayor rentabilidad El punto El puente de abajo Está a punto de caer Vale, se están colando Con algo a la artillería, eh Sí, sí, pero no, no Lo voy a quedar yo Vale Yo... Sigo excavando Ya estoy preparado para otra ofensiva Como entran aquí La acaban palmando Igual que a la vez anterior Está guapo, eh Vale, yo estoy haciendo unos cohetes Que en teoría Son la poña Envidiáis mis zonas defensivas, la verdad Y lo sabéis Qué bueno Algo más Vale Nuevo tanque Nuevo cazacarros Ven con papi Este la vamos a colocar Por esta zona del lado Por el medio, por el medio, señores ¿Qué pasó? Creo que van a venir por el medio, eh ¿Sí? Puedo dejar algún Stuck por ahí Toma, no, no, no pasa No pasa, no pasa Yo me ocupo el medio Todavía quito Nos pasó acá Es entonces nada Vaya Y además le voy a construir un cañón gigante Panzer IV Es que te voy a decir No es tan mal, ¿no? Pero es que luego llega el puto Panther Y me destruye Hostia, la puta, la puta, la puta Viene por el otro lado Mira, hay un cañonazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo es por ahí? Vale Para arriba, para arriba, para arriba Voy arriba con todo Con una Panzer Vamos Vamos Llega la caballería No es cierto Sería un buen momento también Para intentar entrarles Sí, se ha llegado el momento Vale, destruido King Tiger Ha llegado el rey Oh, Dios mío, tío Vale Voy a intentar Meter los sacos aquí Cuidado con ese flak Sacos Vale, bien Bien, bien, bien Hostia Cuidado, eso reventa Sacos Uf, madre mía, chaval El puto King Tiger Ya te digo que es que O sea, tú puedes entender Dices, es muy caro Tal, lo que tú quieras Pero Concentra mucho La potencia de fuego Y si tiene las espaldas a cubierto Es un plus Esa es la lógica Que le puedes extraer Creo que le van a cagar a Panther Pero vale De momento bastante bien ¿Cómo vais a ir? Es uno gordo Tengo dos carros más de camino Más sacos Estoy pensando que con la cantidad correcta de tanques Podría campearme dos puentes sin problema O sea, si consigo la masa suficiente De Stux O sea, a lo mejor Tres Stux por lado Y un Panzer IV Vosotros os podríais dedicar Solo ofensivas Yo me estoy Estoy haciendo aquí de esto Ay Me estoy infiltrando Para joderle Pero ¿Te queda algo de army ahí? A ver Unos tapadores para reparaciones Guau, no, tío Aquí ya hay demasiado, ¿no? Ah, sí, sí Ahí tengo cuatro carros, tío Chuparla Este le mando al otro lado Es que luego encima, claro Nos falta visión como para intentar Guaypear los ejércitos con Con bombardeos y similares O sea, como no consigamos Una destrucción tocha De lo que tienen Entrar sin perder Tanto como ellos han perdido antes Acabamos en tablas continuas Todo el rato Pero le faltan tres puntos, ¿no? Los tienen ahí en blanco Ellos están perdiendo gasolina Y... Todo eso Los puntos en blanco no aparecen No, si no te asomas No, si no te asomas No hay que asomarse Para verlo Vale Ahí tenemos el... Se ve que lo está pillando Vamos a reparar esto Tengo tres tanques Hay que reparar Ahí es nada Es que podría intentar Pillarme mucho Panzer IV Pero claro Luego eso no resuelve Contra tanques también Tengo preparado el bombardeo Si veis a alguien Así importante Lo puedo tirar Vale, mira, ahí Voy a disparar ahí el bombardeo Que por lo menos el cañón nos escapa Creo que te voy a apoyar, ¿eh? Entro con los Stug Madre mía No se han pillado en el cuyo de botella Nada, nada, nada Demasiado joder El Konix Amm... Mamma mía Está complicado, ¿eh? Está complicado acabar de entrar ahí Lanza misiles Vamos, vamos, vamos No puedo disparar No puedo disparar Hostia, es que se ha metido el gas El humillo Me tienen que llegar aquí Los tanques Los tanques de arriba, ¿no? Los que están allí postrados arriba Se muevan Venga Vamos a Quitar los sacos, por favor Y porque los necesitamos ahí abajo No están atacando por Por arriba O métete, ¿eh? Porque creo que podéis... Vale, vale, me meto, me meto Me meto, me meto Me meto, mejor Más rápido No, mierda Me han matado Puto se me... Vale Voy a intentar Voy a intentar ganar terreno De poco en poco, ¿vale? Intentar meterme aquí con sacos Vale Aquí les voy a intentar quitar esta zona A lo mejor era esto lo que me hacía falta De poco en poco Espérate, espérate Estos van a por la base, ¿no? Sí, sí Está en nuestra base Estamos en la base Tengo un bombardeo todavía, ¿eh? Estoy sacando, pero... A ver, no tengo para... Pero... ¿Y si les hago yo lo mismo, tío? No sé ¿Verdad? Voy a por su base Desconquisto por aquí Y voy a por su base Nuestras fuerzas de páser se han reducido en... Espera, tiene que mirar la base Necesita ayuda Necesita ayuda Hasta cohete o algo, tío El camión este que usa Madre mía, chaval Me ha trincherado dentro de su base Oh, no más Ya hemos perdido un cañón Fuck Re learnt a los decisiones Quiero 대표izar Deaczyad ¡Vamos a teléfono Atenemos defender nuestra muerte General ¡Esto secierra ¡Se acuerra! Madre mía, si ha bloqueado la entrada Su base de los tanques caídos Al menos el de una unidad No, no lo pierda Los enemigos están tras nuestras líneas Cuarto general atacado Que están rondos los tíos esos Joder Otra como esta si perdemos Vamos a ver Zapadores Zapadores, salid de ahí Esta metrelladora no Podría hacer mucho con ella Pero bueno Han invadido, han sacado tanques a tope Pues a ver Claro es que a mi me han jodido El edificio que me saca los tanques Que putada bro Vamos a por ello A ver si me da tiempo sacarme Ese edificio Como poco tío Partida guapísima Como parda Ya dejaré link en la descripción para que os pilléis este juegazo en EBA Pobre Ha llegado un pelotón de Zapadores Bueno Por la parte de la derecha Tenemos ese lado del río Sí Pero el otro lado no tienen comido Sí Pero bueno No hay Ah Que me falta un edificio para los tanques más tocho Pasiva guerra total Ahora el tomando autoriza el máximo de recursos para el campo de batalla No hace el coste de refuerza de zapadores O sea que sí tengo Panther Sí tengo la opción de pillarme Panther Vale Me faltaba un puto edificio bro Y yo aquí Madre mía Si le hubiera metido sacos a putos Panther bro Joder Yo pensaba que a cambio de tener los sacos No tenía los tanques de último nivel Y digo bueno Me resigno ¿no? Que va Tú fuera de ahí coño Vale Venga por favoren Bita Ich mochte Ein panzer Bita Lo sacó de un tanque ahí arriba Sí, sí, sí Uno Y creo que son varios Y mira, mira Ahí tenemos todavía más gente colada Se nos están infiltrando Vale, vale Voy bien, voy bien Voy contra infiltrar Vas a contra infiltrarte Ah Mira tú Panther Hola Mira, mira Es que tenemos como tres dentro Mira, mira Se están metiendo aquí Vaya por Dios Y me dispara por la espalda El otro Panther Vale O sea, te disparo yo por la espalda A ver si me da tiempo a sacarme los sacos Vale Otro Panther Por aquí Vamos Sí, sí Suerte buscándome la espalda No está mal Tablas Vamos a buscar lo que hay abajo Joder Es que no paran de enviar Media vuelta Media vuelta Panther Media vuelta Ya como pega el cañoncito ese pequeño ¿O no? Cuál de todos Es que a ti no El tanque este Sé que se ha hecho El Pipa ¿Cómo se llama ese pequeño? ¿De aquí? El cañón El cañón de Santos Vale Vale, ese tanque la va a adiñar Pero después de esto Tengo que irme a reparaciones Vamos De vuelta a base Zapadores preparados Es que esa artillería autopropulsada Eso, ¿eh? Sí Vamos Aquí los Panther Preparados Un poquito más No sé si me tenía que llegar Otro más Nos falta combustible Por el momento Tengo dos Panther Para reparación Tío, aquí, aquí Sí, a ver Tengo bombardeo Si lo quieres Venga, sí Hazlo a la izquierda El bombardeo Sí, sí, sí Porque hay tres tanques ya Al menos que se disperse Ah, está acertando Si a telepresión ¿Dónde está? Vale, vale, vale Un poquito más de... Bueno No voy a decir combustible No Con esto es mi apaño Voy a intentar Renovar mi ejército Meterme Panthers Y esto es meterlos Tras sacos En posiciones defensivas A ver si con eso Nos va mejor Pero todavía me quedan Unos segundos Para salir Vale, viene Ametralladora postada Se quedan sin el combustible Ellos tampoco van Muy sueltos de combustible Ahí está Ahí está Ahí está Correcto 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 Vale Estoy aquí contigo Me voy a... Voy a apoyaros Así tenemos... Vale, voy, voy Voy contigo Concentración de fuerzas Yo no pararía de avanzar Hasta ir a subasta Y hacer lo mismo que yo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero mira Ese King Tiger Si le pillo por la espalda Tenéis que buscar La espalda Todo lo que se pueda Madre mía Toda la que me está cayendo Aquí ¿Por qué me parece Que soy el emboscador Emboscado, tío? Los sacos me están aguantando Venga, aquí Un panther más me lo tengo que llevar No me jodas Pues... No lo veo tan claro Ay, muévete, cabrón Madre mía Hay que vivir de la infantería aquí Y aún así Complicado está Porque nos van a suprimir Sí Nada, pues... Nada, full, full Cayón anti-tanque No tenemos otra Sí Sin combustible Qué remedio Vale Si hubiera tenido panther desde antes Hola, venga Mis zapadores, tú Masacre de zapadores aquí Pobrecillos El enemigo dispara sobre nuestra puerta Si el zapador Donde se en media vuelta y... El enemigo acabando con una dotación De ametralladora Y disparando con... Y cuando yo mi parcería Me envío a la artillería Vale Vale Cañones por aquí Toma Tu casa Va a ponerla en la base, tío Me están aquí... Toreando Ya... Ya me he quedado... Me he quedado sin zapador... Uuuuuh... Puedo reparar todavía mi base Pero... Si me sobrevienen esos zapadores Nada más No, creo que si te lo destruyen todo Es gratis ¿Cómo que es gratis? Que te dan como unos zapadores gratis Si te lo destruyen todo Sí, sí Da igual El caso es que me han sobrevivido los zapadores Así que voy a... O sea, no estoy en cero Ahora mismo Pero vamos Me ha tocado una buena, eh Ya Veamos Seleccionar punto débil Eso es la próxima Estaremos preparados Madre de Dios, sí Hala, venga Bombardeo Ya lo habían faltado Uff Anda, si tenemos lanzacohetes Muy bien Pues mira, uno de estos Es que como algunos de los personajes jugables y tal Tienen como habilidades especiales y toda la mierda Yo digo En plan Todo lo guapo que estoy viendo Seguro que... Que no lo tengo yo, ¿no? Y luego no Sí que tengo bastantes cosas, pero... ¡Hala! Ahí ya sí me han reventado a los amigos Ahí ya creo que no me quedan más zapadores Ahí ya sí me quedé sin zapadores ¿Alguien puede repararme mi centro urbano? Mi campamento de los juegos Lanzacohetes por aquí Madre mía, lo bien que me lo pasaba yo con el... Codename Panzers Esencialmente esto es como una mejora Ah, vale, esos son los zapadores gratis Vale, correcto Es que yo no sé si puedes reparar en plan a un aliado ¿Se puede? ¿Lo habéis llegado a probar? Podéis repararos mutuamente, sí Estoy reparando Vale, gracias Andanada de cohetes de 150 milímetros Hostia, si tú también tienes lanzacohetes Sí Lo que estaba comentando Parece que no, pero... Ahí está Cuestan bastante combustible, quieras que no O sea, y todavía nos estamos defendiendo, tío Es que es la hostia Manda huevos No, no, lo bueno es que si acumulas un montón de recursos A mí lo que me falta más es puntos de efectivos Yo tengo de requisas 1.100 Ahí sacando sacos, tío Otra vez, de vuelta A la Primera Guerra Mundial Hostia de la puta ¿Qué pasó? LOL Eh, date la vuelta con los tanques No les dejes el... La retaguardia La verdad han salido es que... Oh, no Se han llevado una buena, en verdad, eh Madre Vale, bien, 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 bien Pues nada, tío Esto no merece la pena ni intentar eliminar a un jugador Por lo que hemos visto, o sea Aquí Fula por el puesto de mando final Y... De hecho Oye Claro, 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 claro Me puedo intentar pillar un montón de Stormpanzer Brumbar Que son buenos contraedificios Y enviarlos todos a por objetivo Sudar de tanques Mmm Joder, me han petado el lanzamisiles Hostia, el bombardeo Genial Pues... Lo que tenía por ahí me lo han petado Es lo malo, tío El lanzacohetes Que es... No ni a ligera y tiene poco blindaje No te aguanto un bombardeo El enemigo ha destruido un cañón antitanque Fuuuuck Vamos a meter la retirada Y bueno, mi base ya está de vuelta Eso por lo menos Creo que voy a meter un campo de minas, tío A tomar por el culo Hostia, claro Con todos los puntos que tengo de esto Los campos de minas no afectan a aliados, ¿no? No De puta madre Vale, vale, vale Genial, genial, genial Pues sí, voy a poner minas, ¿eh? Voy a poner minas Que tengo muchísimos puntos de munición Y no he hecho pero nada con ellos Vamos a intentar Eso es Poner bien de minas Y luego ya Combustible, chicos Hay que pillar combustible como sea Voy a intentar pillarme algo de morteros Ayudas varias Lo que pasa es que las minas antivehículos Se pillan de una en una, macho Creo que voy a convertir Los puestos de requisas En En algo ahí de De pillar combustible Ahí, van a pasar sobre las minas Se nos comen Se nos comen Venga, vamos King Tiger, ven aquí Ahí está, van a pasar sobre el campo de minas Vale, ahí está La infantería se ha comido las minas Los vehículos también Qué rico Qué rico Van claramente a por la base Eso, dadle Dadle vueltas a las minas Me han gastado todas las minas, eh Se las han comido todas Venga, ahora un bombardeo Espera, que no puedo bombardear en mi base No Hostias, qué mal Vale, voy a bombardear Para que no se retiren, por lo menos Mira el tanque ese de tres estrellas, pipa Joder, es que encima el King Tiger, claro Quiero matarle a ese, por lo menos Quiero el de tres, qué perro Retíralas, por lo menos la unidad A la T, a la T, a la T, no hay tanque Qué locura, eh Qué mierda, ahí pasa Mi tanque, yo leo Ay, Dios mío Vine a haber cogido el otro, tío Con el otro, que no hay ningún Defended Alemania Vale Voy a intentar Dejar todavía más Más minas Que no pasen hasta el fondo Hala, venga Ya me están bombardeando aquí Madre mía Buah, chaval Pfff, no te puedes fiar, eh Vamos, amigos Más minas Que no, no No son capaces de acabarnos, eh No tenemos nada No, pero porque, claro Están yendo, parece En plan full tanques tochos Pero no realmente tanques Que estén especializados en asedio Entonces, contra edificios No hacen tan bien el trabajo Yo voy a petar esto de minas Que como se les ocurra Avanzar una vez más Joder, tus minas ¿Eh? Que te han bombardeado la base Sí, sí, sí Pero mis minas están más arriba Eso no se lo van a cargar así No voy a parar de sacar más minas Anti-tanque Si deciden pasarse por aquí Aprovechad para atacar, eh Uno de ellos creo que se ha quedado De sacar Vale, pues mira Recuperar por arriba a la derecha, ¿no? Si es que tenéis algo con que recuperar eso Estamos en la mierda Vale Más minas ¿Cuántas minas quieres? Vale Ahí está el King Tiger Mira King Tiger Ojalá te comas unas buenas minas aquí ¿Qué va, tío? Vamos, vamos, vamos Joder Ahí los aviones, lo que faltaba Espérate Que se coman las minas primero, ¿no? Uno que vengan a ver si acaban Es que no entiendo por qué no acaban Es un campeón ofensivo Están campeando ofensivamente Son dos Vale Y más minas Y más minas Y más minas Joder Los platillitos, chaval Atacan nuestra base Vamos, vamos, vamos Que mi base entretenga Vale, ya está Ya está Ya están plantadas las minas Si pasan por aquí Veas tú las risas Vale No sé si los bombardeos Desactivan las minas, ¿no? Pero Sigo viendo muchas minas Aquí Correcto, correcto, correcto Ahí está Entran, ¿eh? Entran Minita por aquí Toma ¡Uuuuuh! ¡Venga! Eso, eso Retirada A tu puta casa Espera, el King Tiger A ver si se come alguna Ha estado bien, ¿eh? Ha merecido la pena El trabajo ahí Me han matado Me han matado toda la infantería Me han deleteado ahí Están ahora reparando en el frente Primer batalla Multijugador 3 vs 3 Ha sido muy épico Una lástima No ver los tanques O sea, es que pensaba Que tenía todos los edificios Y no me pillo los tanques más tochos Quizás Realmente en un mapa Cualquiera abierto No habría cambiado mucho, ¿no? Porque al final es una cuestión De cantidad o calidad Pero En este mapa En este mapa La calidad es que renta mucho Ya digo Los Panthers Y el King Tiger En terrenos tan angostos Donde no puedes casi atacar Por la espalda Es una burrada Habría que haber puesto Puntuación De zonas de estrellas Eso también Eso también Ha sido interesante Pero bueno Ha sido una batalla Epiquísima Epicarda Que me deje luego En los comentarios O sea Muy contento Muy contento Ha habido momentos Tío Cuando hemos metido Todos los sacos Cuando ha aparecido El King Tiger Por primera vez Ha habido momentos Que si hemos empujado Bien Hemos llegado A su base Y todo Que habían palmado Tantos tanques Que se había bloqueado El camino Oye Que falta aquí Ahora mismo O sea Porque ya han llegado A nuestra base Ya nos han petado Bueno a ver Y el puesto de mando Principal Creo que eso lo quedas tú La última resistencia Es de Alemania nazi Que no quiere reconocer La derrota Me la saca Las Borgsturm Qué bueno Qué bueno Qué bueno Es un juego muy bonito De verdad O sea Fíjate que ahora Dentro de nada Sale el Company of Heroes 3 Que había subido ya De la beta O la alfa Tal Y es que Este juego Sigue luciendo genial O sea No es un juego Que lo juegues Y digas Tío Necesito mejores gráficos Venga Pipas Una derrota honorable Se escapan Se escapan Quieren llevarte A para el King Tiger Vaya mamotreto Y espérate tú Esto es el King Tiger Porque no está el Mouse Que si estuviera el Mouse Madre mía Ilegalísimo Sacarse este tanque Con la tontería Te están aguantando Métela bombardeo Métela bombardeo Tío Tienes el cañonazo No pero el bombardeo No se puede meter en base Sí pero como Habían terminado con la tuya A lo mejor sí ¿Sabes? Pero no No, no, no No se puede GG con paperros Alemania vs Alemania Con aliados entre medias Finales de la segunda guerra mundial Espero que os haya gustado Nos vemos Chao